¿Qué es el Sándalo del Peje? Con esta elección se han dicho muchas cosas, han pasado muchas cosas, hay mucha tensión precisamente por eso y pues queremos preguntarle a Alejandro Encinas, muchas gracias por permitirnos esta entrevista, ¿qué opina Alejandro Encinas en este momento de lo que está ocurriendo con la elección? Ya que se dejó entrever anoche que se suspendió el conteo, que se podría anular la elección, ¿qué opinión tiene Alejandro Encinas sobre esto? Bueno, bienvenido Víctor, muchas gracias por esta entrevista y mi felicitación por este proyecto alternativo de comunicación tan importante, no solamente para la izquierda sino para todos los mexicanos. Bueno, yo creo que efectivamente hay quien tiene la tentación de lograr la elección y esto deriva indudablemente de que no se ha querido reconocer el resultado a mi favor. Desde la misma noche del domingo 16 de marzo, cuando se dieron a conocer los cómputos preliminares que realizaron dos empresas que fueron contratadas por el Comité de Cultivo Nacional y el Comité Técnico Nectoral, se ha querido desconocer mi triunfo. Y Jesús Ortega, la gente de la izquierda, ha ido desacreditando cada una de las fases de este proceso. Descalificó los contenidos rápidos e incluso las empresas que ellos mismos propusieron y donde participaron en la discusión de la metodología y la forma en que se iban a levantar la muestra y se iban a dar a conocer los resultados. Al día siguiente, las desautorizaron, las descalificaron. Después descalificaron al presidente nacional del partido, diciendo que tenía una actitud parcial de favor de mi persona por haber dado a conocer los cómputos, cuando ellos firmaron ese acuerdo de mutuo, consenso. Después, irrumpieron violentamente las oficinas del Comité Electoral pidiendo la renuncia a Arturo Lourdes. Irrumpieron violentamente en las sesiones de cómputo de Zacatecas, de Tabasco, tratando de impedir el cómputo en entidades que nosotros ganamos ampliamente. Y ahora han llegado al extremo de desconocer a la Comisión Nacional de Garantías, que es el órgano jurisdiccional con mayores facultades dentro del proceso electoral, y acuden al Tribunal Federal Electoral. Evidentemente, esto da cuenta, no solamente de esta intencionalidad de desacreditar el proceso, de no reconocer los resultados y no aceptar su derrota, sino que le están apostando a que el Estado sea quien resuelva los asuntos internos del partido. Cosa que para mí me resulta absurda, porque nosotros no podemos permitir que la institución que nos hizo el fraude y nos robó la presidencia de la República, nos imponga las reglas o al presidente del partido. Y habrá quien quiera que Felipe Calderón define la situación, pero nosotros no lo vamos a permitir. Por eso vamos a insistir en que debe continuarse el cómputo, y en ese cómputo debe irse limpiando la elección. Ya prácticamente está concluido el cómputo en las demás entidades. Por ejemplo, en Zacatecas faltaron siete casillas de computarse, lo cual es absurdo que no se haya cumplido su totalidad por incapacidad del Comité Técnico Electoral. Siete casillas. O el caso de Tabasco, del Distrito Federal, donde ha habido un entorpecimiento y torturismo en el cómputo de las casillas. ¿Por qué? Porque en esta lógica que nos hemos planteado es que debe de limpiarse la elección y no deben computarse los votos fraudulentos, y no estamos inventando nada. Estamos pidiendo, uno, que no se computen casillas que no se instalaron, lo cual es el extremo de una acción fraudulenta. Casillas, en donde no se realizó la jornada electoral, que aparece no solamente en actas, sino paquetería electoral que falsificó la voluntad de los militantes del partido. Segundo lugar, casillas que tienen más votos que boletas. El Comité Técnico Electoral entregó un máximo de mil boletas por casillas, y tenemos las casillas con mil doscientos, mil ochocientos y hasta dos mil trescientos votos emitidos. Eso es fraude, eso no puede computarse. Casillas que tienen más votos que electores, en donde, por ejemplo, en las Margaritas hay una casilla que no debe haberse instalado, las Margaritas en Chiapas, con ciento setenta y ocho afiliados, y hay cerca de ochocientos votos emitidos. Esas son acciones fraudulentas que Jesús Ortega insiste en que todo debe computarse, todos los votos haygan sido, como haygan sido. Como dice esa lamentable vieja frase. Una pregunta. Dice Arturo Núñez que no se pudo completar el cómputo por, entre comillas, la tensión política que existe. ¿A qué se refiere con esa tensión política? Bueno, yo se refiere a la disputa entre los candidatos. Pero ahí sí me tiene que disculpar Arturo Núñez, porque eres la autoridad en materia electoral dentro del partido. Nosotros, yo soy candidato, y yo tengo el legítimo derecho de defender mis intereses. Pero eres la autoridad, y él tiene una responsabilidad que cumplirse. Y no puede responsabilizar a los candidatos de su omisión o de su incapacidad, no digo incapacidad, para resolver esta situación. Yo creo que quisieron quedar bien con todos y quedaron mal con todos. Y han incumplido una responsabilidad fundamental en la vida interna del partido, Quiero que la decisión de definir quién es el dirigente que han resuelto los militantes, y espero que la Comisión Nacional de Garantías ahora intervenga, para que el cómputo se concluya, para que se limpe la elección, se deslinden las responsabilidades de quienes cometieron fraude, y se desancione, porque no puede haber impunidad. Y el próximo presidente del partido no puede tener un solo voto fraudulento. Por eso quiero que se limpe la elección, porque quiero tener la autoridad moral y política para iniciar la refundación del partido. Y aquí no cabe la impunidad, pero además me importa que se castiguen los responsables, porque no somos iguales. La inmensa mayoría de los más de un millón de militantes del partido que fuimos a votar, lo hicimos con confusión democrática, con ética, con libertad y con transparencia. Y un grupo, un pequeño grupo, que se concentra en la red de 400 casillas de miembros del partido, hicieron prácticas fraudulentas, especialmente en Oaxaca, en Chiapas y en el sur de Veracruz. Y eso no podemos aceptarlo, porque eso ha empañado a todos. Y eso es una ofensa a los militantes del partido, es una ofensa a nuestro partido, y también a la opinión pública, no solamente se le merita nuestra credibilidad, nuestra imagen pública, sino también es defraudar la confianza de muchos ciudadanos que han apostado por este proyecto político sin ser militantes del territorio. Si se llegara a encontrar, porque han habido muchas acusaciones de los dos lados, si se llegara a encontrar que alguien en el lado de Izquierda Unida cometió irregularidades, ¿también se le sanciona? Ah, por supuesto. Fíjate, yo le iré a conocer a los medios de comunicación, te lo voy a dar a ti, todas las casillas donde hay irregularidades. Por supuesto, el 98% son de la izquierda. Pero le iré a conocer también casillas donde hay irregularidades que me favorecen. Y he pedido su nubilidad. Y yo por eso digo que se deslinden responsabilidades, se castiguen los responsables, sean quienes sean. Sean dirigentes, servidores públicos, diputados locales, diputados federales, o hayan apoyado al candidato que sea. Yo no necesito, ni quiero, un voto sucio. Porque yo estoy convencido de que la rebelión que hubo de la base militante, que nos permitió ganar la elección, y la está contra esas prácticas clientelares corporativas, y contra la corrupción dentro del partido, ya hay que dar una respuesta a la altura de esa exigencia de la militancia partidaria. ¿Qué ocurriría si en efecto se llega a la nubilidad de la elección? Yo creo que esto tendría un costo político altísimo para el partido, entre ellos en la situación de disputa interna muy seria. Tendríamos que revisar las bases constitutivas y el pacto fundacional de este partido, porque ahora no solamente basta definir a los dirigentes, sino hay que revisar desde nuestras reglas internas, nuestros mecanismos de elección, el ejercicio democrático dentro de la vida partidaria, hasta si en realidad hay identidad ideológica y política del partido. Porque después de ver las posiciones de este domingo pasó en el Consejo Nacional, que además se me hace unos en excesos y un deslinde innecesario, a menos que estén respondiendo a los favores políticos que deben, pues es el de dos partidos distintos. Esa idea de que no hay que privatizar la defensa de Pemex, ese mismo discurso de la derecha que estaba contra los supuestos mesianismos y populismos y liderazgos mesiánicos, etcétera, son las mismas frases que usó la derecha en el 2006. Y aquí ya había un distanciamiento deliberado que busca la fractura del partido. Y nosotros no vamos a permitir que ese partido se limita. Porque ese partido no es patrimonio de sus dirigentes ni de ninguna corriente. Es el patrimonio de la izquierda mexicana y del movimiento democrático que durante muchas generaciones ha luchado porque construye un partido de este nivel de competitividad y de representación. Y si hay quien quiera traicionar este proyecto, lo vamos a enfrentar con mucha energía. Respecto a eso, hay una convocatoria para el sábado en el Monumento a la Revolución para defender al PRD. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a ocurrir ahí? La convocatoria es básicamente para que la militancia se movilice para evitar que las tentaciones de división y de ruptura prosperen en el partido. Hemos derrotado a la burocracia partidaria en elección, es la cuarta vez que pierden, es la cuarta vez que quieren arrebatar por la mana la presidencia del partido, pero ahora, evidentemente, hay compromisos extrapartidarios. Y creo que esa tentación de ruptura se puede enfrentar con la movilización de los terroristas. Hay que defender a nuestro partido, que no nos dividamos, que no nos convirtamos en un instrumento, una correa de transmisión de este gobierno ilegítimo y de facto. Necesitamos un partido que represente realmente a la izquierda, y de un partido colaboracionista que, pues, deprede el enorme capital político que representa a nuestro partido. ¿Se piensa hacer una marcha? ¿Es una concentración? Es una concentración en el Monumento a la Revolución, donde daremos información de cómo está la situación. Esto iniciará un conjunto de reuniones en todos los estados y municipios del país, porque la militancia tiene que defender a su partido. Y no podemos solamente quedarnos en el debate entre los candidatos o las corrientes, sino queremos que la militancia sea quien se apropie de la conducción de la vida política del partido. Hubo mucha gente que se afilió al PRD específicamente para votar en esa elección, y para votar por fin. Así es. Entonces, esta gente tal vez no tiene una historia de militancia, pero es gente que apoya a la izquierda, que quiere un partido de izquierda por el cual se pueda votar. Así es. Y hay mucha gente, además, que no son militantes, que también quieren que haya una opción por la cual votar, finalmente. ¿Qué puede hacer esta gente que no es militante porque quiere un partido de izquierda limpio? Bueno, yo creo que muchos de ellos siguen en este movimiento. No solamente fueron a votar, habría que reconocer que lamentablemente muchos no aparecieron en el padrón. De nada en cuenta, el padrón tuvo omisiones entre el 20 y el 30 por ciento de la gente que fue a votar. Y a quien más afectó eso fue a mí, porque quedó fuera la militancia no corporativa, la que no pudo verificarse dentro, si estaba escrito o no, dentro del padrón. Pero, yo no sé, me siguen apoyando. Y los veo muy activos en esta defensa del voto dentro del PRD, y en la defensa del partido, porque están conscientes de que no solamente no puede debilitarse y dividirse el PRD, sino que un retroceso de su naturaleza tendría implicaciones de largo plazo para que la izquierda volviera a recuperar su posicionamiento político. Regresando un poco a la, hubo una mención que me pareció que se debe profundizar un poco, compromisos extrapartidarios, ¿qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que es evidente que hubo agentes extremos al partido interviniendo en el proceso. Ya están, no sé, notas periodísticas, testimonios de sus compañeros, sino acciones directas de gobernadores en algunos estados. El Estado de México, entregando despensas del gobierno a candidatos de nueva izquierda. El Estado de Oaxaca, hasta con el apoyo de la fuerza pública y de borros del Estado, a verdaderos zampones que están en la dirección del partido, Lenín López Nelio, Amador Jara, que la verdad nada tiene que ver con el proyecto político que representamos. El caso de Puebla, quienes ganaron la elección a pesar del gobierno precioso, o de Veracruz, donde Fidel L. R. A. prácticamente financió la campaña de los candidatos de nueva izquierda, porque iban en varias planillas. Y también tenemos información, pues, de que se recibieron financiamientos de empresarios y de agentes del sector privado. Y esto vamos a investigarlo en el momento en que venga la rendición de cuentas sobre los gastos de campaña. Y espero que haya una investigación a fondo del origen y el monto de los recursos que se usaron en la elección. Hay desde hace mucho tiempo la percepción de que al gobierno federal, al gobierno de Felipe Calderón, le convendría que hubiera una izquierda a modo para que le aceptara cosas como la privatización de Pemex, algo así. ¿Se puede hacer una afirmación de que hubo, de que estuvo la mano de Felipe Calderón en esta elección? Bastaría que diera un testimonio a algunos gobernadores del PRD de cómo tuvieron presiones del Ejecutivo Federal para apoyar a Jesús. Y ahí está el mejor pago de favor ahora, esas visitas, los últimos dos días al Estado de Chiapas, donde es el pago de los favores que se hicieron en la edición interna del TANB. ¿Se piensa hacer alguna acusación por la intervención del Estado Federal? Yo creo que no es un asunto penal, es un asunto político. Y aquí lo que hay que defender, y por eso la movilización del sábado, es en primer lugar, y antes que nada, la autonomía y la independencia del PRD, de los poderes públicos y de los poderes fácticos. Bueno, ¿alguna recomendación para la gente que no son militantes pero que apoyan? Bueno, estar atentos a este movimiento de defensa del partido, pero teniendo una cosa clara. Nuestra prioridad es la agenda nacional, y la movilización va a priorizar la defensa del petróleo y los recursos naturales en nuestro país. Por muchos litigios y conflictos internos que tengamos, nuestra prioridad van a ser los asuntos del orden nacional. Así es que es muy importante el PRD, indudablemente, pero la prioridad son los asuntos del país. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Hola, el contrario, el contrario, Víctor. Y esperemos cualquier novedad que haya, pues esperemos se dé a conocer inmediatamente, porque sí hay mucha gente que está esperando poder volver a votar por la izquierda en 2009 y 2012, pero pues no quieren taparse la nariz para poder hacerlo. Exactamente, es un partido limpio, un partido digno, que no sea servir y que represente una alternativa democrática realmente al país. Muchas gracias. Quisiera preguntar algo, señor Alejandro, rápidamente. Fíjense que en los medios de comunicación han hecho un ataque parejo. Desde mi perspectiva no es así, pero se ha manejado mucho la idea de que ya el PRD todo está mal, de que el PRD no tiene calidad moral para reclamar nada, porque está lo que hizo en sus elecciones internas. Yo he manejado la idea y la postura de que el candidato que sabe que tiene el apoyo no va a hacer fraude, sino lo hace el que sabe que va a perder, es mi percepción. Quisiera yo nada más que diera un mensaje a la gente con respecto a qué es lo que está pasando, cuál es la realidad de este asunto, para que no se dejen engañar de lo que están diciendo las cadenas televisivas. Yo creo que tenemos que hacer un reconocimiento a la militancia del PRD. La absoluta mayoría, la casi totalidad de los miembros del partido, acudieron a votar de manera libre y democrática, con plena transparencia y sin ninguna práctica ilícita. Y un pequeño sector del partido, esa burocracia partidaria que se niega a perder los privilegios, ese neoperredismo corporativo que privilegia sus intereses personales sobre el interés del proyecto político, es el que ha manchado este proceso electoral. Pero no todos somos iguales en el partido. Y por supuesto que tenemos toda la autoridad moral para cuestionar no solamente el fraude del 2006, sino los negocios que se han hecho al amparo del poder público y el tráfico de influencias. Por más que los medios de comunicación quedan de meritar nuestra autoridad moral por la culpa de unos cuantos, no digo delincuentes electorales que hay en el partido, este partido tiene la autoridad para seguir reivindicando su proyecto y seguir cuestionando las acciones fraudulentas e ilegítimas de quien ocupa ilegalmente hoy la presidencia de la República. Y bueno, ¿y un saludito que le quieran mandar a Loret de Mola? Bueno, yo creo que Loret, si algo lo pinta totalmente a Loret de Mola para daros cuenta de quién es, es esa declaración que retomó Avilés este fin de semana cuando se refirió al nombramiento de una indígena como la responsable de lo que es la Procuraduría General de la República en Bolivia. Hizo una comparación diciendo, es como si pudiéramos a una de las chachas a presidir la PGR. Yo creo que esa es la mejor ideografía, no solamente de la personalidad, sino del pensamiento conservador y racista, discriminativo, que se oculta detrás de esa falsa sonrisa en las cámaras de Televisa. Pues las chachas, yo creo que ese concepto que es de discriminación, no solamente son gente con una gran dignidad, es gente de trabajo, sino es uno de los mejores representantes de lo que es este pueblo y el ánimo de superación de la gente que viene a buscar del campo a la ciudad es una alternativa de vida digna, que no obtuvo la oportunidad de encontrar en el lugar donde nació. Ok, bueno, pues ya nomás un último mensaje que quiera dar a la audiencia. Un saludo a todos los compañeros, hay que seguir adelante, la prioridad es la defensa del petróleo y del interés de la República, el interés de la Nación, y este movimiento, por más que quieran dividirnos, hacernos aparecer en conflicto, de que se está debilitando, sigue vivo y activo. Y este movimiento seguirá siendo una alternativa real para la transformación de México. Pues muchas gracias, y esta fue la entrevista para el Sándalo del Peje con el bote y un servidor de Fernando Hernández, con Alejandro Lestines. Nos estamos viendo.